Le saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Fernando Luján, proveniente de una de las dinastías artísticas más aclamadas en México, la familia Soler. Comenzó su andar fílmico en la época de oro del cine nacional y alternó con grandes figuras como María Félix, Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Mario Moreno Cantinflas. Recordemos parte de su vida y su obra. Fernando Sanguerotti Díaz abrió sus azules ojos por primera vez bajo el cielo colombiano. La ciudad de Bogotá le dio cuna y cobijo en el Hotel Gambrinos, porque a doña Mercedes no le dio tiempo de llegar al sanatorio. Estaba muy entretenida jugando póker con varias amigas. Esto ocurrió durante la gira artística que realizaba la familia en agosto de 1939. El actor argentino Alejandro Sanguerotti Herbelia y su esposa Mercedes Díaz Pavia, mejor conocida como Mercedes Soler, estaban radiantes de felicidad por la llegada de felicidad por la llegada de Fernando, su segundo hijo. El primogénito fue Alejandro y por último nació Mercedes Sanguerotti. Los tres hermanos se sumaron a una de las más distinguidas dinastías actorales, los hermanos Soler. Los padres de Fernando viajaban mucho, tenían una actividad escénica intensa. Fernando creció en la Ciudad de México, fue nacionalizado mexicano. Era buen estudiante, le gustaba mucho la química, pero los experimentos en matraces no determinaron su destino. Desde niño, supo que lo suyo era la actuación y se convirtió en su pasión. Vivía en la avenida Coyoacán. En su casa había una sotehuela y Fernando pasaba horas jugando en ese lugar. Era uno de sus espacios preferidos. Improvisaba un camerino y actuaba en obras pequeñas. Montaba sencillas funciones con títeres y las presentaba en la escuela de su hermana. Cobraba cinco centavos por función. Llegó a tener hasta 300 títeres. Sin darse cuenta, Fernando comenzaba a dar vida al artista que recorrería todos los ámbitos de la actuación. Creció en un ambiente de cine y teatro. Sin embargo, optó por ser empírico. Se aprendía de memoria todos los diálogos de sus tíos, Fernando y Andrés. Comenzó su carrera desde niño, en la década de los años 50. Hizo su debut en el teatro a muy temprana edad. Con solo siete años, actuó en la obra Marianela, de Benito Pérez Caldós. Ahí recibió Fernando el primer aplauso de su vida, que lo paralizó de emoción. El director fílmico Julio Bracho se fijó en los hermanos Alejandro y Fernando y los invitó a participar en la película La Cobarde, al lado de Iracema Dilian y Ernesto Alonso. En esa cinta también figuró la actriz infantil Angélica María. En 1952, debutó Fernando como estrella juvenil en la cinta La Segunda Mujer, con el nombre de Fernando Sanguerotti, apellido que después cambió por Luján. En esa película volvió a compartir créditos con su hermano Alejandro. Y es a partir de entonces cuando Fernando ya es conocido con su apellido artístico. Decía que casi nadie sabía pronunciar sianguerotti. Además, su papá creía que resultaba algo largo para las marquesinas. Fernando era un hombre inteligente, estudioso y buen lector. De muy joven, estudió la historia de Argentina, tierra de su padre. Le gustó mucho el pasaje de la Virgen de Luján, donde la carreta en que la llevaban no quiso arrancar hasta que la bajaron. Eso fue una señal de que ahí quería quedarse. Esa Virgen es muy venerada por los bonaerenses. La consideran muy milagrosa y patrona de Argentina. Y Fernando abrazó el apellido Luján como un buen augurio en su camino actoral. Sepa usted que Luján es una de las ciudades más bellas de Argentina, con su río recorriendo el norte de la provincia y embellecido con sus arroyos. Recordemos el cine de Fernando Luján. Es muy interesante. Lo podemos clasificar en dos partes, durante y después de la época de oro. El actor no tardó en convertirse en estrella juvenil del cine mexicano. Filmó más de 100 películas y alternó con grandes figuras, como Pedro Infante, con quien trabajó en el Mil Amores, en 1954, y donde aparecen radiantes Joaquín Pardavé y Rosita Quintana. Los hermanos Sanguerotti laburaban camino en la industria del cine. Fernando y Alejandro seguían compartiendo créditos en algunas películas, como La edad de la tentación. Alejandro Sanguerotti Jr. filmó casi 50 cintas y también apareció junto con luminarias de la talla de Dolores del Río, como en la película El Niño y la Niebla, por la que se ganó un Ariel por mejor actuación infantil. La famosa actriz sintió un cariño muy especial hacia Alejandro. Como actor juvenil, Fernando Luján tuvo fuerte presencia en los años 60. Fue excelente su actuación en Viento Negro, donde también aparecen José Elías Moreno, David Reynoso y Enrique Elizalde. Con María Félix y Julio Alemán, alternó en la cinta Amor y Sexo. Junto con su papá y su hermano Alejandro, filma La sombra, en defensa de la juventud. Con Arturo de Córdoba, María Elena Márquez, Marga López y César Costa, trabajó en ¿Qué haremos con papá? donde Fernando recibió una diosa de plata por mejor coactuación masculina. Con Arturo también apareció en El gángster. La bellísima Ana Martín lo acompaña en Acapulco a Gogo y con Elsa Aguirre comparte créditos en El cuerpazo del delito. También apareció en Novias impacientes con Rosa María Vázquez y Tere Velázquez. Con Julissa filmó El pueblo fantasma. En la época setentera, el público admiraba a guapísimas actrices como Susana Dosamantes, Alma Muriel e Hilda Aguirre. En la película Confesiones de una adolescente, donde Fernando Luján y Jorge Rivero eran los galanes de la historia. Con Hilda y Jorge, comparte Fernando nuevamente el set en la divertida comedia La hermanita dinamita. También trabajó con Mario Moreno Cantinflas en Patrullero 777. Esa fue una experiencia muy fuerte para Fernando. Decía que era muy difícil trabajar con el famoso mimo. Fernando Luján era imparable haciendo películas. Se le recuerda también en Estas ruinas que ves con Blanca Guerra y Guillermo Orea. Y también en la cinta El país de No pasa nada. Muy aclamada por la crítica fue su actuación en la película. El coronel no tiene quien escriba. En 2002 apareció En el Tigre de Santa Julia. Luego filmó Cinco días sin Nora, que le dio un Ariel de Plata como mejor actor. Otros títulos fueron Cosas insignificantes. Viento en contra con Bárbara Mori. Tercera llamada. Cuando los hijos regresan, y en la cinta El Club de los Insomnes trabaja al lado de su hija Casandra Cianquerotti. Con Eugenio Derbez y un gran elenco, apareció en Hombre al Agua en 2018. Fernando Luján también trabajó en cabaret y Teatro. Participó en más de 40 obras, entre las que se encuentran El hombre que hacía llover. Cada noche muere Julieta. Otra viuda alegre. La vidente. El avaro. En televisión demostró habilidades para la comedia. Aparecía en el programa Domingos Herdes en 1970. ¿Quién no lo recuerda con su personaje de Don Cucufato? Hombre elegante y con sombrero de bombín que repartía bastonazos y regaños. ¿Y ese señor? ¿Cómo lo siente? Igual que nosotros. No lo siento. Son muy cómodos. No me aprietan. Además, son muy económicos y de mucha calidad. ¿Sí, señor? ¿Son Canadá? Sí, claro, son Canadá. Sorpaso de Canadá. No, señorita, me van a durar mucho. No quiero que me duren. Además, sirven para todos. Son espor y de vestir. Sorpaso de Canadá. Muchos pasos, pocos pesos. No, señorita, no lo siento. No me aprietan. Son muy ricos, ¿verdad? No sé, porque yo nunca he comido zapatos. ¿Ricos en cómo? Pamplinas. Yo los zapatos no me los como, me los llevo. Viejo loco. Deja traer los zapatos. ¿Quién tan amables daño? Muchos pasos y pocos pesos. Esos son zapatos para niños y yo no me chupo el dedo. Son chestercitos, señor. Yo quiero muchos pasos y pocos pesos. Aquí tiene estos otros. Esos son deportivos y no traigo hot pants. Decatlón es decatlón. Sí, ya sé que decatlón es decatlón. No soy sordo, ya lo oí, pero yo quiero muchos pasos. Aquí tiene estas otras. Y dale, con lo mismo. Estas son botas. Botas Ringo, señor. Sí, pero yo ya tuve mi capricho. Quiero espor y de vestir. Ah, sorpaso. Bueno, sorpaso, muchos pasos, pocos pesos, calidad Canadá. ¿Se los lleva, señor? ¿Para qué? Si yo ya traigo los míos. Esa loca. En ese programa alternó con Héctor Lechuga, Manuel Loco Valdés y Alejandro Suárez. Fernando Luján trabajó en muchísimas telenovelas. Fue Diego en la famosa teleserie Los Ricos También Lloran, donde también figuraron Verónica Castro, Rogelio Guerra, Edith González, Christian Bach, Guillermo Capetillo. Entre sus trabajos más sobresalientes podemos recordar las series Mirada de Mujer. Fue Calixto Matamoros en Las Juanas. En Montecristo dio vida a Alberto Lombardo. Y fue el papá de Kate de Castillo en la serie La Ingobernable. Fernando Luján recibió importantes premios durante su carrera. Además del Ariel y la Diosa de Plata, fue galardonado con el premio Luis Buñuel en noviembre de 2018 por su aportación a la industria fílmica de Iberoamérica. Pero siempre dijo que su mejor premio fue el cariño de la gente. Su vida personal es muy interesante. Fernando Luján era un tipazo. Atraía a las mujeres por su buena pinta. Era galante e inquieto en cuestión de amores. Dejó el hogar a los 16 años para vivir una intensa relación con la bella actriz chilena, Sara Weiss, quien era mucho mayor que Fernando. Un año estuvieron juntos. A los 17 años de edad, Fernando se casó con su bella novia, llamada Laura, madre de su primer hijo, el también actor Fernando Zangerotti. Ese matrimonio duró ocho años. Pero su amor por Laura se convirtió en una amistad y un cariño para toda la vida. Fernando Luján se casó cuatro veces y fue padre de diez maravillosos hijos. Cinco bellas mujeres y cinco hombres heredaron su talento y personalidad. La mayoría de ellos siguieron sus pasos en el medio artístico, creando una nueva generación de actores. La actriz Marta Mariana Castro fue su última esposa. Estuvieron casados cerca de 30 años. Procrearon a Franco Paolo, con quien más tiempo estuvo Fernando en sus últimos años. Decía que eran muy afines. Fernando Luján amaba la vida. Decía que no tenía miedo a la muerte. Solo deseaba que llegara sin dolor y consciente. Luchaba contra una serie de afecciones cardíacas y respiratorias. A lo largo de su existencia, se sometió a nueve operaciones. En 2018, una neumonía lo mantuvo dos semanas en el hospital. El cigarro fue su debilidad. Fue víctima de una oclusión respiratoria, de la que ya no se salvó, el 11 de enero de 2019. Había ido con su familia a pasar la Navidad y fin de año a su casa de puerto escondido. La brisa del mar acarició su esencia bajo el cielo oaxaqueño cuando fueron esparcidas sus cenizas. Sus hijos lo despidieron unidos y abrazados. En ese mismo sitio había sido despedido también su hermano Alejandro, en 2004. Fernando Luján tuvo una carrera maravillosa. Supo responder a su estirpe con honestidad y amor en la escena. siempre disfrutó con un gran sentido del humor todos los personajes que caracterizó. Es un gran honor tenerlo hoy en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!